Venir a restaurantes significa no solo comer, sino que tener una experiencia Y justamente esas son las cosas interesantes que tienen cuando uno viene a un lugar diferente, a un lugar nuevo, un lugar genial En este momento nos encontramos en Johnny Rockets, que es un restaurante, una franquicia americana que comenzó en 1986 Ya tiene mucho tiempo y está hace unos años aquí en Paraguay Es una franquicia que está inspirada o ambientada en lo que es la nostalgia de los años 50 Y realmente van a ver que está genial la vestimenta, la comida, la forma en que se prepara Muy, muy interesante, eso es lo que vemos en las películas siempre Bueno, aquí podemos experimentar eso, porque restaurantes no es solo comida, es toda una experiencia Así que, con el lema de ellos que dice, todo fresco, siempre fresco, nada congelado Comenzamos esta aventura aquí en Johnny Rockets ¡Hola! Mientras esperamos la comida también hay algo muy interesante Que existe un menú, que es un menú lunch, que le llaman Que va entre 24 mil guaranés y 32 mil guaranés Imagínense, esto viene con bebida y la comida realmente es baratísimo Y esto está desde las 11 y media hasta las 14 horas Y te dan un café de las 10 y más Eso es muy interesante Muy bien, aquí hay unos jugos especiales que le llaman smoothie Que son frozen Yo pedí ahora uno, el Lure también pedí uno igual De menta y limón Vamos a probar que tal Hijo de tu madre, es riquísimo Riquísimo, riquísimo, riquísimo Muy bien señores Llegó la comida Esto está increíble Particularidad es este lugar que es muy importante Su lema es siempre fresco, nada congelado Eso quiere decir que toda la comida que se sirve acá Es comida fresca del día ¿Me entienden? Del día Y eso hace obviamente la diferencia muchísimo A la hora de decir que es lo que estamos comiendo Las hamburguesas, las hamburguesas caseras que se hacen en el momento Estos nages que saben acá No son nages de pollo desmenuzado y frito Con este sistema de pollo frito americano Que ya probé la edad pasada Realmente estaba riquísimo Y este soup sandwich que ya había probado la edad pasada Volví a comer porque es maravillosamente rico Todo, todo, todo está realmente bien Así que entiendan Esto estamos hablando de comida rápida Pero comida gourmet Hecha en el día Bueno, estos son los gajes del gordito Me tienen que hacer esas cosas Yo ya comí todo Pero señores, tengo que probar estos aros de cebolla Que nos están contando que se buscan el tamaño correcto Fíjense lo enormes que son estos aros de cebolla Y zapanas obviamente uno a uno Comida artesanal Acá nada se hace en cantidad Y ya es no tirarle todo Es para el momento Mucha cebolla Mucha cebolla Y seguimos Señores de tela Blue Cheese Queso azul Cebolla caramelizadas Y vamos a probar Esto ya no me tocó a mí Pero una vez más Gajes del youtuber me obligan a comer Vamos a ver Muy obligado Muy obligado Muy obligado Total Hijo de tus madres 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 Tienen potre Se huele la manzana ¿Por qué me hacen esto? Muy bien, nos despedimos de Johnny Rockets Mientras ya se sigue bailando Acá nos despedimos de este lugar fantástico En esta sucursal de Shopee Mariscal Para decirle que vengan Vengan con toda la familia Desde el mediodía Pueden venir a la noche Un lugar espectacular para todos los niños Van a divertirse El menú de niños es muy barato La comida es barata para los que te dan comida Una fresca comida ahí Hecha en el día Realmente altísima calidad Un lugar genial Vengan a Johnny Rockets Y nos encontramos gorditos Hasta un próximo programa De Gajes del Gordito ¡Chao! Let's get scratchin' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!